¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo episodio de Al Descubierto. Estamos en Ranked y bueno, hemos tenido una pequeña mala racha. En Platino hemos perdido dos seguidas ahora. Creo que estaré por 16 puntos o por ahí, quizá un poquito menos. No lo sé. A ver, no sé qué están haciendo. ¿Quieren invadir? Yo voy a ir con ellos, pero nada, no se han visto, aquí no tiene más sentido. Me voy a ir. Mucho cuidadín. A ver dónde empieza este Shinzao. No me gustaría encontrarme aquí a nadie, pero bueno. Voy a quedarme hasta que se inicie el bufo. A ver si están por aquí. Justo se ha suscrito alguien, pero no estoy en directo, así que es raro. Así que a ver, esperamos a que salga. No están, nos vamos. Vale, perfecto. Eso siempre os recomiendo que lo hagáis cuando tengáis alguna duda respecto a que vuestro milenor. ¿Veis que este está empezando aquí? Vale, ha perdido bastante vida, pero Shinzao no tiene problemas para hacerse la jungla. Nos vamos a enfrentar a un Kenen, ya sabéis. Bueno, os lo he traído hace muy poquito, así que la lección la deberíais tener aprendida, simplemente. Nos mantenemos detrás de los niños y ya está. Vale, ahí está Shinzao, que saca el flash y la primera sangre. Últimamente, ya te digo, estoy teniendo aquí un poquito de mala suerte en cuanto a equipos. Pero bueno, ya sabéis que esto es un no parar. A veces tienes suerte, a veces es lo contrario. Así que... Está bastante acertado con las Qs este tío. Ah, ahora tengo un pequeño presentimiento de que me iba a venir este tío. Vale, Grace va a intentar ir a su azul, creo. Vale, esto está aquí. Vale, le estoy haciendo perder un montón de tiempo y mientras tanto, Graves va... Vale. No sé si le estaban viendo o qué, pero le han encerrado bastante bien. Le han encerrado bastante bien. Vale. Vale. No sé si lo ha conseguido robar. Sí, yo creo que sí. Vale. Pues ahí ha arriesgado ese movimiento, desde luego. Pero bueno, si sale bien al final de su board. Cuidado, porque ahora ya tiene el level 3 y yo no todavía. Así que ahora me saca ventajilla. Vale. Tiene más rango que yo. Y eso siempre es un problema. Vale, pero bueno. Vamos haciendo estas cositas. Contra Kennen tenéis las de perder al principio. Así que no os envalentonéis. Simplemente farnead lo que podáis. Y ya está. Vale. Tendrá que parece que no va a ser el caso. Ahí es cuando te empieza a meter en problemas el va con electrocutar. Y yo voy con garras del inmortal. Así que... Tendremos que tener un poquito de respeto. Eso no. Esto aquí. Vale. Se me acaba de gastar el ward. Cuando la gallina canta es que se me ha gastado un ward. Eso es. ¡Ay, madre mía! Un poquito agobiante tener a Kennen aquí. Pero bueno. Eso es. Vale. Aquí no va a venir. Parece el sinzado. Así que cuidadín. En las otras líneas. Vale. Venga. Estaba mirando el mapa. Por eso falla el último minion. Vale. Cuando sepáis que no tiene la... O sea, hasta eso. Vale. Me gusta porque este jungla entiende bastante bien. Que realmente muchas veces no me hace falta que venga a ayudarme. Ups. Cuidadín. Vale. ¿Quién suele hacer eso? Es decir. Él te... Él farmea y si tú te acercas a pillar algún minion. Normalmente lo que hace es tirarte la Q. Vale. Así que hay que estar atentos para esquivarlas. Porque si no te va a hacer un montón de daño. Aquí voy a perder bastante farm. Ahí está. El con que va con teleport. Vale. Yo voy con ignite. Eso es cierta ventaja para mí. Y ahora mismo. Él se va a tener que usar el teleport para volver. Yo tengo el escudo de Doran. Así que en principio. Tampoco debería necesitar. Mucho más. Vale. Me saca un poquito de farm. Es normal porque me está empujando él. Pero vale. Vale. Teleport. Eso es. Ahora cuidadín. Nope. Vale. ¿Qué se ha comprado? Uf. Ahora me saca bastante... Bastantes ítems. Voy a irme. No creo que lo voy a empujar todo esto fuerte. Voy a empezar a hacerme resistencia mágica de primeras. Y... Voy a empezar por... No. Por esto. Y por... Voy a vender esto. Voy a pillar esto. Ha sido una compra muy mala porque he tardado mogollón. Pero bueno. Realmente no he perdido muchos minions. Porque él está congelando ahí la línea. Tiene demasiados minions en la línea para que se le congele. Debería limpiar por lo menos hasta quedarse con cuatro. A ver si sabe hacerlo. A ver si no. No. No, no, no sabe. No sabe mucho el control de oleadas este tío. Eso es bueno para mí. Bueno. Ahora sí que se le ha quedado ahí bien. Pero vamos. Yo voy a pusear aquí como un energúmeno. Para desbloquear este... Este freeze. Vale. La parte buena es que ahora tengo... Las botas. Y él no tiene botas. Así que no... No tiene ninguna botas y yo las tengo ya mejoradas. Así que... Con mi W no debería tener problemas. Eso es. Solo metemos todo ahí bajo torre. Cuidado con Xin Zhao. Vale. Está en modo Xin Zhao. Podemos seguir puseando aquí. Y si podemos lo hacemos perder un poquito. Eso es. Vale. Están controlados. Así que no me voy a gastar los wards. Vale. Mientras tengáis controlado al... Al jungla y al mid laner. No tenéis que gastaros los wards. Vale. A ver si se gasta la Q en algún momento para farmear. Nosotros podemos hacer cosas. Esa seta que tengo ahí detrás es súper buena. Porque en un momento dado yo puedo ir contra él. Vale. Perfecto. Ojo. Porque Graeves está en problemas. Voy a meter aquí en un ward. Está bien. Vale. Parece que se va a mover Veigar hacia el top. Parece. Vale. Estoy mirando el mapa, pero... Está Xin Zhao por ahí. Vale. Aquí está este. No nos confiemos con Keren. Vale. Que sigue siendo bastante peligroso. Para mí. A pesar de que tengo bastante resistencia mágica. Igual le falta un poquito de daño para poder... Ponerse tan peligroso. Vale. Venga. Ahí está. Intercambios cortos. Vamos a... Hacer. Vale. Va a venir Graeves. Tenemos que tener aquí... Suficiente. Con eso debería poder matarle él. No sé muy bien qué hizo Graeves ahí. No lo sé. La verdad. Lo hizo muy raro. Pero bueno. Él ha perdido aquí un montón de farm. Eso también es verdad. Voy a pillarme un pink. Por lo que pueda pasar. Y vuelvo a línea. No sé si gastó algo en su moneda, ¿no? Ahí él. Pero yo gasté el flash y el ignat. No, yo gasté el ignat. Podría haberme salvado con el flash. Quizás. Quizás sí. Vale. Bueno, tenemos el guarda ahí puesto. No quería ir a por el diente en la sobreprimeras. No sé por qué he ido a por él. Se me ha ido un poco la olla. La inercia, supongo. ¿Qué tiene él? Vale. Está yendo a por el protocinturón. Vale. Ahora es cuando le toca a Sinfra empezar a aparecer por aquí. Porque antes está en bot. Así que seguramente ahora vaya a venir por aquí. Tengo otro pink. Así que no me preocupa ese. Él ha puesto un pink ahí. Un truquillo. Cuando queráis quitar un pink, ponéis una seta que os defienda. Y os vais. Vale. Me acaba de regalar bastante oro ahí. 7-3 el equipo contrario. Sí, chicos. 0-3-1. 1-2-1. Se van a llevar la primera torre ellos. Sí. Está en todos los lados, ¿le veis? Pero bueno. Vale. Vale. Ya está. No tengo por qué tomar demasiados riesgos aquí. Como hablamos de farm. 93-83-7. Si me hubiese oído la muerte de ese Keren en ese dive, seguramente la cosa habría cambiado bastante respecto a ahora. Vamos a pillar esto y volvemos corriendo para arriba. ¿Qué? 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 Lucian debe estar fuertecilla, ¿no? Sí. Ok. Venga, vamos, coño Estoy un poco hasta las pelotas De que mi equipo cede, tío Ay, en fin La dura vida Del top laner ¿Qué tienen ellos? Ahí Un sinfado Venga, vamos Sé que estoy hablando poco, chicos Pero es que os digo una cosa Las partidas que no grabo, las gano Y las que grabo, las pierdo Está un poco hasta las pelotas Ay, Dios mío Y ya veis que no es porque yo estoy jugando mal O porque me están estompeando Ni nada de eso Yo estoy haciendo mi trabajo Creo que decentemente Tampoco es que esté siendo una maravilla Pero oye Si yo estoy haciendo lo mío Ya voy y ya está Aquí vienen todos Otra vez A intentar pillarme la torre No, no, no No, no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no puedo hacer tampoco mucho más, ¿eh? O sea, yo gano mi línea 1-3-0 y va a este pavo. Yo voy 3-2-1, me han venido 3 arriba. Tampoco puedo hacer mucho más. Vamos a hacer esto. Venga, vamos. Vamos a meterle en pequeños problemas a este de Kennen. Vale. Sigue haciendo eso que voy a darle a la torre. Pues no le he matado, pero le he dejado bastante tocado, ¿eh? Mira, sí le he matado. Le voy a quitar la torre. Lo malo es que mi equipo va a perder el medio, ¿no? Venga, vamos. Algunos os preguntaréis por qué el real está en top. Yo también. Una táctica oculta de Konoha. Este tío seguro que me puede bustear. Así que a mí me los conozco. Ya está. Usamos las setas así convenientemente para defender. Y vamos a poner por aquí. Seguro que tiene ward. Eso sabía yo. Estas cosas hay que preverlas. Es normal que tengan wards en esos sitios. Vale. Ahora creo que tengo que juntarme con mi equipo. Vamos a ir para allá. Porque realmente creo que se van a suicidar. Así que por lo menos a ver si nosotros conseguimos sacar algo en claro de aquí. Cuidado ahí. Deberíamos poder tirar esto. Cuidado ahí. Madre mía. Qué gente más mala, tío. Venga. Coge a alguien. Tenemos un brown. Debería ser suficiente. No tenemos minions. Vamos a esperar un poquito. Si nos llevamos esta torre estará worth. Pero hay que tener cuidado. Cuidado. Vale. Vámonos de aquí. Estoy muertísima. Uf. Vamos a darle a este. Venga. Fuera. Pues no morirme. Venga. Venga. Uf. 5, 2, 1. Cuidado ahí. Me voy a vaquear. Necesito esto rápido Y volver Vale, viene Sindra a defender Así que bien Uff, está siendo una partida muy complicada Me estoy poniendo un poco de los nervios Si os digo la verdad Vale, van a ir al top Esa torre está condenada No Ahora lo que hay que hacer es intentar pusear en bot Y ganar un poquito de presión para el varón Porque si no, no tendremos nada Es real con la ulti No tiene ulti Venga, vamos a pusear aquí Darles la torre no pasa nada Muchas veces chicos, no pasa nada Por perder una torre Lo único que tenéis que ver es Cuáles son los objetivos de la partida Venga, ahí si mi equipo mata a gente Perfecto Eso está genial Oh, triple de graves Perfecto Eso es el varón No creo que Que Veigal se vaya a poner a A pusear ahí Cuando yo le puedo Hacer un agujero aquí enorme Estoy usando las setas para empujar Porque realmente creo que aquí es super board Limpiar esto lo más posible Ahí, si el equipo empieza a pelear por el varón Yo por lo menos algo me llevaré aquí Así que bien Vale, ahí yo creo que el equipo No va a pelear más por el varón Vale, ahí viene Kennen Voy a llevar esto Vale, perfecto Esto está hecho Nos vamos de aquí Vale, hay que seguir farmeando siempre ¿Vale? Es lo que os voy a poner por delante Y lo que os voy a hacer Estar fuertes como el vinagre Esto es para mí, claramente ¿Vale? Las setas ahora son fundamentales en la partida Y vamos ECO ECO Hecho Deludem Esto Venga, voy a vender las potis ya Que ya no me sirven Y me pillo esto Ah Venga Hay que ir al dragón, chicos Hay que conseguir ahí la prioridad Good job Se ha quedado al pelo de una teta Ven, que vamos, chavales Hay que hacerse el El varón El dragón Vamos a hacer esto Hay realmente Yo podía haberme movido Y haber ayudado a Grace Pero Creo que Lo que tenía que haber hecho Era no pelear Sinceramente Pero bueno Al final el dragón Vamos a ver bien Porque si tú tienes Como teníamos en este caso El buffo del varón Realmente No sé qué sentido tiene Que te vayas a A pelear Lo que tienes que hacer Es en este caso Split pusear Vale, no voy a ir al bot Porque Kenen tiene teleport Y yo no Vale, a pesar de que Kenen va fatal Y ahí por ejemplo De real Pidiéndose el red No debería pillárselo para nada Pero bueno Ya sabéis cómo es esto Lo mejor es dejárselo Para que no se tilteen Y ya está Ahí está Voy a poner aquí Un poquito de visión Por todos lados Y voy a seguir puseando Lucian no está Así que deberíamos Poder pegarnos Mi equipo está metiendo presión Ahí Yo tengo que meter presión A saco aquí Venga, venga Bien, bien No estoy participando mucho En las peleas del equipo Pero me estoy llevando Muchos objetivos Ya sabéis Que aquí lo importante Es tirar torres Tirar objetivos Y aquí Vale Voy a tirar esto No me va a matar Vale Perfecto Les he dejado muy tocados O sea que no me extrañaría Que muriesen ahora He hecho un dos contra uno Ahí Creo que bastante bien Bien, bien, bien No lo mato Pero lo dejo muy tocado Si llega a comer la seta Así se muere Cuidado Vale Vámonos de aquí No hay mucho más que hacer Bien, bien Ahí mi set ha hecho su trabajo Vamos a ver Que perfecto Pillamos el eco Y Y un morelo Venga No, voy a pillar un A ver que se están haciendo ellos Resistencia mágica Y un poquito de resistencia mágica Voy a hacer un bastón del vacío Porque eso siempre Voy Voy Vale Esto me va a dar mucho daño Sí o sí Así que venga No hay ningún objetivo primario a la vista Así que lo que voy a hacer Va a ser llenar toda la Bueno, yo creo que me voy a ir para arriba Y voy a forzar el dos contra uno Todo el rato Ni de lejos todavía Tengo ya la build completa Así que Seguimos farmeando Vale Parece mentira Porque O sea, parece Una tontería Porque tardas muy poquito En hacerte Esos bufos Pero Están bien Vale Perfecto Ahí Todo lo que sea Que él se coma misetas Está estupendo No tiene visión por aquí Así que genial Aquí estoy un poquito mal colocado Vale Vamos allá Vale Ahora lo que tengo que hacer Es atraer gente hacia acá E irme cuando vengan a por mí Venga Vamos Con todas las setas que tengo Colocadas por todos lados Realmente creo que va a ser para ellos Muy difícil llegar hasta a mí Tengo dos personas en top Tengo dos personas en top Es lo que quiero Es precisamente lo que quiero Por aquí no van a venir Por aquí no van a venir Vamos a meter aquí presión Como veis limpio muy rápido con esta build Y ahora todo el equipo contrario Va para allá Así que Yo voy a Ligar esto Fijaros como me Libro de la torre Esta partida creo que la estoy Arreglando yo bastante bien Ahora o vienen aquí O me hago el inhibidor Hola No puedes hacer mucho contra mí Vale Torre Y otra torre aquí No me mata Y así es lo que hacemos Seguimos poseando Os estoy generando ahí Unas cantidad de problemas brutales Bien 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 Vamos 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 Está siendo un partidón En serio O sea Yo pensé que iba a ser muy complicado esto Y todavía no canto victoria Vale Vamos a matar a Kenen Eso es Ahora voy a acordar este Venga Perfecto Vamos a terminar directamente No merece la pena Pero bueno Podríamos terminar sin más El Lucian Ahí AFK Bueno Ya sabéis A veces se gana A veces se pierde Y ni antes éramos tan malos Ni ahora somos tan buenos Lo único que hay que tener en cuenta Es eso que Y a veces te toca un poquito Y a veces en el contrario Y ya está Me gustaría pillarme esto Pero no puedo Así que Me voy a pillar Un sal de pistola Venga Que siempre va bien Vamos a hacernos el dragón Y luego Y luego terminamos Y ya está Está bien también De vez en cuando Una partida Iniciada y terminada En condiciones Vale Se han hecho esto Pero realmente Por aquí no tienen misión Perfecto Easy peasy Ahí síndra Tenía que haber Pusea un poquito más ¿No? Yo creo Hay que pusea de aquí Voy a guardar las setas Porque sé que me van a hacer falta Y teniendo el buffo del varón Realmente no es tan necesario Que tú sigas Ahí Mi equipo se está peleando Así que Hola Vale Vale No merece la pena Que yo siga ahí En la pelea Vamos a tirar bien inhibidores Que es lo que se trata A ese lo podría matar Si quisiera Pero siempre os digo lo mismo Acaba la partida Estos rankers Vale En normales Ya tendrás tiempo De divertirte De lucirte Aquí lo que tenéis que hacer Es fijar el jodido inhibidor Y el El nexo Y ya está Voy a salvar a mi compi Eso sí O sea Una cosa es Una cosa Y otra cosa Es que me mates A los compis Eso no Pues esto es todo No os olvidéis Darle a follow Y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios Del vídeo O en Twitter Un saludo Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!